Y ahora quisiera tocar la canción Es el viento interpretada por Nino Bravo Si no estoy junto a ti pero queres sentir que acaricien tus manos Si no estoy junto a ti pero queres sentir que alguien besa tus labios Si no escuchas mi voz mis palabras de amor no estoy aquí No te sustes mejor no te voy a explicar no te sustes mejor Es el viento que te abra y acaricien tus manos Es el viento que te abra Es el viento que te abra Si no estoy junto a ti pero queres sentir que acaricien tus labios Si no estoy junto a ti pero queres sentir lo que sientes ahora y si no alguna vez te despiertas y eres que alguien besa tus labios No te sustes mejor te voy a explicar no te sustes mejor Es el viento que te abra y acaricien tus manos Es el viento que te abra 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 que te abra es el viento que te abra